Colores Yo, let's go Después de tres canciones se guía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguantes Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que se rebote Pide will que hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la que siempre tú te exageras Exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la que siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella Oh, yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella Oh, yo pedí un trago y ella Me robó, a su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' hacerme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir, pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera Siempre tú te exageras Ella pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella De ella, de ella, de ella Yo pedí un trago, yeah, yeah Sky Yeah Estamos rompiendo, la estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Chupame, let's go, let's go